y un box y qué tal bienvenidos el día de hoy traemos el unboxing de este que es un case de el negatín del 2021 pero la verdad es que en este 2021 konami se está poniendo las pilas bastante bien entonces ahí han salido más productos todavía que yo creo que le van a hacer mucho la competencia y pues bueno aquí está este entonces vamos a empezar con este tenemos para que vean con más de cerca pero bueno vamos a empezar a ver si nos sale de alguna de esas cartas que pues bueno listo así está mucho mejor bueno entonces cada una de estas latitas tiene tres sobres y aquí un montón de plástico y vamos a empezar entonces arroba ignister dipsy sentry infernoble dice y bueno y aquí está la primera en foliada al emancipator el analizador link uribo muy útil en todas las estrategias y este es nuestro primer secreta que es rabiel y ignister eiland y también viene en la auster birigada bueno a ver vamos a ver sin y blax en infernoble durendal paralel xin es nuestra ultra nuestra secreta perdón y terías y nadir cervant esta también es bastante es un reprint muy bueno hasta ahorita vamos muy bien vamos a continuar otra de las cartas que estamos esperando es se usa el poderosísimo seo saber trap tricks a lo menos dismec okami virtual goboard lulu chichi de ignister piercing the darkness ahí vamos a continuar con los de arriba chichi de igniter chichi de igniter titano cidre draytron beta rabiel nuevamente y aquí hay otro de para la estrategia dogmática muy buena esta reimpresión oh triple tactics talent wow esta es de las mejores cartas que nos pudo haber salido pero bueno vamos a seguir he visto he visto otros este gravity controller thunder hand el shuttle muy buena esta también esta reimpresión estas salieron en una barraja estructurada y muy buena la verdad nerval de la estrategia tribrigada y dogmática máximos super heavy samurai trap tricks a lo menos y dragon maize dragon maize dragon maize true light estas son cartas de soporte para el dragón blue eyes white dragon esta me parece que también son de las cartas nuevas de premier mundial y dragon maize ñ ñ ñ ñ ñ ñ Art Rebellion, XJZ Dragon, Heavy Forward, Win La Chica de Viento, Perfecto, Conchadul Keyos, Bueno, Infernoble Arms, Armoricol, Emancipator Signs, Offering the Spirit Gates, La King Best, Mafia of the Forest, Thunder Hunt, Fusion Deployment, Oh wow! Crossout Designator, Perfecto, Perfecto! Crossout Designator, Freeway to a Crossout Designator, artillera y catapult turtle virtual world shenzhen drytron z este ash dragon trias gravity controller infernovel arms virtual world jine nadir cervant nuevamente perfecto y dark peckoning beast geonator transversal cine black sea dogmatica asian virtual world gg piercing the darkness this is this time for noble arms the bundle Warning Point, Emancipator Signs, este pequeño cocodrilo Digger Strap Hole Fintish Portrait, Drytron Beta, The Brigitte Revolt, wow muy buena y en este caso le aumentaron la rareza Emancipator, esta es The Water Charmer Infernoble Arms, Uyuse, Fintish Portrait, Cross Sheep, muy buena para hacer combos Virtual World Lily, Dogmatica Muy buena Phantom Knights, Stains, Graves, Artillery, Catapult Turtle Y este es Gaia, The Magical Knight of Dragon Muy bonita, muy nostálgica Reciador Wendy Emancipator Reason Virtual World Shenzhen Gravity Controller True Brigitte Revolt, nuevamente, perfecto Dogmatica Nexus Fallen of Albas, que ya viene pronto su estructura, vamos a ver que tal está Infernoble Infernoble Leone Knight Otro Ash Dragon Y bueno, vamos a hacer una pausa para que te suscribas Si ya llegaste hasta aquí Super Heavy Samurai Super Heavy Samurai Tirelli Catapult Turtle Otro Triple Gate Este es Barron Blossom Ferrit Muy bien Un Keras Triple Gate también Picari Picari Infernoble Geonutur Transversal Y La Chica del Viento Guau Perfecto Perfecto La voy a poner por aquí Trap Tricks Trap Tricks Salomerus Drytron Delta Raviel Raviel Nuevamente Tragmática Tio Mahama The Fairy Dragon Tragmática 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 T Gizmet Okami Antamacipator Analyzer Shadow Skizm, también muy buena Dogmática Teo nuevamente Opening of the Spirit Gates Acá una carta para que sea un box épico Link Uribo Ark Rebellion, XJZ Dragon, Crossship King Best Bárbaros Crossout Perfecto Dos, dos no salieron Vamos por el tercero Se me olvidó este Con la emoción del cruzado Heavy Forward Infernoble Arms Otro Dragon Maid Dogmática Add-in Virtual Board Lily Aún nos falta el poderoso Zeus Que debería de estar en una de estas Drey Tron Delta Drey Tron Delta Performal Tune, Trooper Y... Wow, este no lo había visto Y este que es Cosmet Curl Odd Eyes Revolution Dragon Abogado Tomb Raig Quantum Knights Otro Lengu Uribo Oro Lengu Uribo Anciptor Signs King Best Bárbaros Seadull Ariel Causumen Pest Pist Dipsy Aria El Seadull Construct Wow, muy buena carta Virtual World Lily Magician Salvation Esta también me parece que es Premiere Y miren nada más el arte La chica maga salvando al mago oscuro Armory Call Melfi of the Forest Gaia Girsu Muy buena también Otro Dogmática Rugal de E3 Brigada Heavy Forward Hammond Creo que ya no Solo nos falta uno Hammond Triple Tactics Talent Perfecto Dos y dos Como ven esta caja Este case Perfecto Y contacto Otra vez se me olvidó esto Vaya Es que con la emoción Se me va la onda Emancipator Relief Super Heavy Samurai Sword Master Musashi Vaya nombre Sky Striker Rose Un Nerval Otro Magician Salvation Aquí está Otro Musashi Samurai Tray Tron Delta La Chica del Viento Burning Draw Ignister Eiland Ignister Eiland Performal Turn Trooper Phantom Knights Emancipator Signs Nadir Cervantes Perfecto Tribal Gate Nerval Vamos Zeus Esta es tu oportunidad Link Uribo Super Heavy Samurai Fission Deployment Dogmática Máximus Esta es Eria La Chica de El Agua Esta es La Chica es Delic przeci sin flexer xyz import para el elixir no puede ser no salió el set de cross out wow pero no rogan virtual world ariel 2 2 la verdad es que nos costó mucho trabajo conseguir este case pasamos por mucho de chip es que ya no ya no iba a poder hacer la apertura de este producto pero pues la verdad es que valió la pena la espera y pues bueno vamos a cerrar esperemos que sabemos muy bien y before word emancipator relief y rabiel tru light triple gate este ya no se había salido y listo bueno pasando al checklist tenemos 3 de 5 que estábamos buscando el precio del case fue de 230 dólares y en total las metalizadas suman un total de 312 dólares a continuación les voy a mostrar el top 5 según el precio que la verdad es que se ve que nos fue bastante bien y por último pues la favorita en esta ocasión va a ser nuestro play set de cross out designator muchas gracias por llegar hasta aquí y pues nos vemos en el próximo yugui un box y y y y y y y y y